Pero él de sí mismo, en primera persona, no dice nada. Otra de las cosas que se dice de Juan es que lo vieron trabajando en la iglesia, en el desarrollo, en Hechos capítulo 1.13, él estaba trabajando, se dice que se juntó con Pedro para ir a la sinagoga, y allí curaron a un cojo, en el capítulo 3 de Hechos, y en el versículo 1, dice también que junto a Pedro discutieron dentro del Sanedrín, y estremecieron al Sanedrín, y desde luego, ojo, porque ahí dice con perfecta claridad que Juan era del vulgo y era sin letra, era analfabeta. ¿Se acuerda que íbamos a tocar eso? Porque ¿cómo es posible que un analfabeta después escriba un evangelio tan hermoso con un griego perfecto? Pues, ¿verdad? Sí, discutió. Ajá, ajá. Que yo decía a la gente que le conocían a ellos porque cantaban con ellos. Sí, no, 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 pero a lo que me refiero es que Lucas, Lucas dice claramente que Juan era el alfabeta. No, vamos, o sea, no lo defiendan si yo lo voy a defender. ¿Verdad? Pero, pero qué bueno, ¿verdad? No, no, si ya vimos. No, 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 eso del poder para que aprenda a leer, que aprenda a leer una casilla fonética. ¿Ah? Y que lea y entienda, pero en Apocalipsis. Pero eso no tiene que ver nada con, el que no lee es bienaventurado también. Bien, ahora, junto a Pedro, sí, yo sé que lo que tú quieres decir, yo te entiendo bien, pues parece que ya había aprendido a leer, digo, bienaventurado los que saben leer, pero es bienaventurado el que lee el Apocalipsis. ¿Verdad? Junto a Pedro, van a Samaria a supervisar el trabajo de Felipe, ¿verdad? Y desde luego, Juan y Pedro fueron los primeros que aprobaron en Jerusalén el ministerio de Pablo. Dieron, mira, el hombre, bueno, hay que reconocer que está haciendo trabajo con los gentiles. Y que está predicando el Evangelio con los gentiles. Así que, dentro de la historia neotestamentaria, Juan no es como otros apóstoles que prácticamente desaparecieron en la historia. Pero Juan aparece dentro de la historia neotestamentaria interactuando y haciendo trabajo y cosas extraordinarias e interesantes. Ahora, además de lo que dice la escritura de Juan, pues hay unos historiadores de prácticamente del segundo siglo que también hablan sobre Juan. Por ejemplo, Eusebio, el historiador. Eusebio dice que a Juan lo desterraron en Patmos, en el tiempo en que Domiciano era el emperador. Desde luego, fue allí donde entonces tuvo la gloriosa experiencia del Apocalipsis. Eusebio dice también que Clemente de Alejandría le confirmó que Juan fue obispo del Asia Menor. O sea, Juan fue un obispo de la iglesia que se pulió, ¿verdad? Que logró prepararse bien. Por el otro lado, Eusebio cuenta la historia de un joven que Juan llevó a una de las iglesias del Asia Menor. Y es una historia que Eusebio la cuenta y dice, mira, esto no lo descubrí yo. Esto me lo contó a mí otro historiador de Alejandría. ¿Y qué me contó? Pues me contó que una vez Juan encontró a un muchacho, lo ganó para la fe y lo llevó a una iglesia en el Asia Menor. Y lo encargó a la iglesia para que la iglesia lo desarrollara. Pero el muchacho cogió malas compañías y con las malas compañías se convirtió en un delincuente y en un asaltador. Asaltador, ¿verdad? Entonces, cuando Juan regresa y pregunta por él, el pastor de la iglesia dice, él se murió. Dice, ¿cómo que se murió? Dice, se murió en sus delitos, en sus pecados. Entonces dijo todo lo que hacía. Dice que Juan salió inmediatamente. Juan salió inmediatamente corriendo y se fue por uno de los caminos peligrosos del Asia Menor con la esperanza de que unos asaltantes lo secuestraran. Cuando los asaltantes lo secuestraron, lo llevaron donde él. Y el muchacho cuando lo vio y lo reconoció, empezó a correr. Y Juan se le fue detrás gritándole, no corras, yo soy un anciano, yo no voy a condenarte, yo quiero perdonarte, yo quiero hacerte saber que para ti todavía hay oportunidad. Y la historia termina, obviamente, en la historia que le cuenta Clemente de Alejandría a Eusebio, y termina la historia diciendo que el muchacho se reconcilió con el Señor y volvió de nuevo a la experiencia de la fe. Y claro, Clemente de Alejandría le cuenta esto a Eusebio para que conociera lo valiente que era Juan y lo arrojado que era Juan para ganar un alma para el rey. Bien, otra de las historias que se cuenta de Juan, que también la cuenta Eusebio, pero Eusebio tiene la honestidad de decir, me la contó Clemente de Alejandría, fíjense que interesante, ¿no? Es que dice que un día Juan se metió a un baño público, pues obviamente las casas no tenían baño, por lo tanto, quien pudiera preparar un lugar de baño público, pues allí la gente iba y se daba su bañito. Pero ¿qué pasa? Que cuando Juan entró a darse el baño, de repente entró Cerinto, ¿ustedes se acuerdan de Cerinto? Cerinto era un cristiano que se hizo gnóstico, un hereje, que inventó una historia diciendo que cuando Cristo estaba en la cruz, el que murió fue el hombre, pero el espíritu de Cristo se salió y era idéntico al de Jesús y se había metido en una cueva a conversar con Juan. Y desde luego, dice que cuando Juan estaba bañándose, y de momento oyó esa voz que le pareció reconocida, y preguntó quién era él, entró Cerinto a bañarse, dice que salió corriendo con poca ropa, y empezó a gritarle a los que andaban con él, que se metieron a bañarse, salgan corriendo de ahí, que ya mismo el baño se va a caer y se va a destruir, porque el hereje de Cerinto está metido en él. Obviamente, Eusebio cuenta también la nota para afirmar, era un hombre valiente y amoroso, pero era resabioso y corajiente. O sea, no sabía eso de trascender y de tolerar. No, no, si no estás conmigo, tú estás contra mí. Así que, en ese sentido, él era muy claro. Por esa razón, todo lo que sabemos de Juan, lo sabemos de la historia y lo sabemos de los evangelios. porque en el evangelio de Juan, él cuenta la historia, pero de otra manera. Por ejemplo, en el capítulo 13, en el verso 23 y verso 25, él cuenta de uno de los discípulos que se recostaba en el pecho de Jesús, pero no dice, soy yo. Por el otro lado, en el capítulo 19, en el verso 25 al 27, dice que había un joven al lado, frente a la tumba, frente a la cruz, un joven, que vino Jesús y le dijo, te entrego, te entrego a tu madre, y a ti, te digo, madre, que este es tu hijo. Pero él no dice, óyeme, era yo. Por el otro lado, dice que el día en que Jesús resucitó, se encontró Pedro con María Magdalena, que ya regresaba para anunciar la resurrección, y dice, y con Pedro andaba un joven. ¿Ve? Y no dice, no dice, era Nico Fernández, no. No dice eso. Por el otro lado, dice que en la aparición del Cristo resucitado en el lago, con los discípulos que comió sus pedacitos de pescado y demás, dice que allí también estaba un joven, como testigo de la resurrección. Pero, pero ya no hay sencillamente, Juan no menciona su nombre. Simplemente dice, allí había un joven. Ahora bien, una de las cosas a las que uno puede concluir es, que muy posiblemente, Juan haya escrito este libro, autoyamándose el discípulo amado. O es posible, que lo haya escrito, otra persona. Gracias.